¡Mucho gusto! ¡Ay, muchachas! Hoy tengo el alma de fiesta y el corazón bien contento Hoy tengo el alma de fiesta y el corazón bien contento Estoy llorando por dentro para que nadie lo sepa quisiera verla de cerca cuando reciba las flores Quiero llegar a la iglesia para rezar en su nombre y llegar donde uno se confiesa y pedir por nuestros amores y por la noche ir a su casa y cantarle tres canciones porque hoy cumple años un pedazo de mi vida fecha que coincide con el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre el día que naciste tú Quisiera ser el espejo donde se peina y se pinta Quisiera ser el espejo donde se peina y se pinta va a llegar de mañanita a recibir un consuelo porque yo sé que tu espejo te ve de noche y de día y en cambio está la heranía que así no lo deja verlo pero si yo fuera tu espejo te mirara todos los días y hasta los labios te pintara y hasta el color del color del alma porque hoy cumple años un pedazo de mi vida fecha que coincide con el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre el día que naciste tú cariñito cariñito y se la da que más vale tarde que nunca porque es difícil que se olviden las cosas que a uno le gustan y si son bonitas como es ella de verdad y si son sinceras entonces con más razón se les entrega el corazón pa' toda una eternidad se les entrega el corazón pa' toda una eternidad porque hoy cumple años un pedazo de mi vida fecha que coincide con el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre el día que naciste tú el 25 de diciembre el día que nació Jesús y por la noche el 24 ya se anunciaba la luz el 24